Hubo otro atentado esta semana, fue en Europa, fue en Estocolmo, fue en Suecia, fue en una de las, en la calle principal, la Drotninggatan, que es la calle principal, que es peatonal, en donde un camión atropelló a una multitud en esa peatonal céntrica, causando cuatro muertos y quince heridos. En ese mismo lugar, en el año 2010, había habido un atentado en donde, bueno, con bombas en este caso. La cuestión es que tienen dos detenidos, uno de ellos de origen uzbeco, de 39 años, que supuestamente sería precisamente quien conducía ese camión, Jorge. La decisión de Suecia en este momento es de reforzar las fronteras, es uno de los siete países que aún no mantienen la excepción de lo que se llama espacio Jengen en Europa, y efectivamente, allí en 2010, un ciudadano sueco de origen iraquí falleció en un atentado con explosivos. En aquella ocasión, el dispositivo se detonó en forma fallida, y por eso murió en el acto esta persona que cometió el atentado, o intentó cometerlo, en 2010. Ahora, el tema del camión como un arma, ya empieza a ser realmente, a armar una serie, una serie muy inquietante y muy preocupante para Europa y también para el mundo.